Hola, ¿qué pasa Express? ¡Muy buenas! Chicos, nos hemos venido hasta Sumacárcer en Valencia Es mi segunda vez aquí, pero es tu primera vez en Sumacárcer Y yo hace ya años que no vengo Descubrimos la zona Jose Maqué y yo hace creo que tres añitos Hemos quedado aquí con nuestro corresponsal Alcira Xtreme, con Alex, que está a punto de venir Y nada, aquí hay zona brutal, se sube por carretera y bajadotes, bajadotes, bajadotes y bajadotes Hace tiempo que no nos juntábamos, sobre todo fuera Hace un mes por ahí, ¿no? O más, nada chicos, con ganas de salir ya de Elche Ya tocaba tío, bueno, mirad aquí tenemos un tindado Bueno, porque es tres llamadas, ¿no? Aquí tenemos ya todo preparado Y bueno Manu, nada, tienes que decir algo aquí a los Xtreme, hace tiempo que no te ven Nada, que estas dos bellezas ahora mismo, ahora mismo, ¿eh? Vamos a decir una cosa, Manu se va a coger la misma e-bike que yo Hombre, siempre Pero no podemos decir todavía cuál es porque es secreto Escuchad, donde vas tú y yo, tío, eso está... Ha sido a gusto, chicos Bueno, vamos a esperar aquí a la gente y empezamos la ruta Hasta ahora Adiós Bueno, chicos Empezamos ruta en Sumacárcer Ahora toca subir puerto de montaña Aquí se sube puerto de montaña y se baja por senda Se sube por la misma parte, se vuelve a bajar Así que va a ser todo el rato subida por el mismo sitio Mirad, chicos, se me dio la subida No sé si se ve aquí A ver si es un mataca, chavales Venga, vamos para arriba, subiendo puerto Bueno, chicos, empezamos con la primera bajada Siguiendo a Alex Que va a marcar línea Venga, Manu, ponte y te grabo Venga, vamos a grabar a Manu Que lleva tiempo sin salir Derecha Dale, Manu, dale Vale, pues sigue Vamos, tírale Oye, se ve flowera Buena para calentar Que es buena para calentar Zona de repecho Y seguimos Chula, ¿eh? Chula, ¿eh? He 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 Dale, Manu Guau, qué pasa Escenda, ¿eh? Mirad qué barranco A la derecha, chicos Yo no quiero mirar Y seguimos Inside porque hubo Wow, flowera, ¿eh? Lo бывamos ¡Ale, Banu! ¡Oye, que es en mitad! ¡No, no, no! ¡Espectacular! ¡Esto es Mel de Romero, como dicen por aquí! ¡Mel de Romero! Bueno, Alex, ¿qué bajas vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ir a Santo Domingo. Una bajada mixta. Que es la más top de aquí, ¿no? Que tiene de todo. Tiene flow, escalones, pasos técnicos, rápida, de todo. A divertirse. Venga chicos, para arriba y empezamos con la segunda bajada del día. Bueno chicos, vamos con la siguiente bajada. Esta es la más bonita de todo su mal cárcel. Vamos a ver qué tal. ¡Buenas! Primer tramo de pedaleo. Y ahora empezará a ponerse esto interesante. Zona de piedras. Voy a darle un par de metros a mano porque no veo la línea. Ahora estamos mejor posicionados. ¡Ahora hay que pasar! Aquí con inercia se va. Se da a gusto. ¡Ah, qué bonito! ¡Ahora hay que pasar! ¡Ahora hay que pasar! ¡Ahora hay que pasar! ¡Vamos, vea! ¡Vamos, vea! Un poco de rastro aquí chicos. bueno a ver si subimos esto ok ok vamos para allá a disfrutar oi como esta la tierra hay grip hoy ok vaya drop buenísimo bueno chicos drop drop si paras si te lo piensas no lo haces que línea más buena lleva buena buena ahí está mi mano maestro Miyagi maestro extreme que bajadote si si aquí estamos venga vale aquí se ve que hay un tramo complicado cuidado el espacio manu nada nada alex si tu sin problema tu soltale vale aquí tramo cerrado el árbol famoso vale hostia manu vale vale seguimos muy buena voy a alejarme de ti voy a alejarme de ti porque estoy muy pegado si si ya 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 esto es para sabérselo esto es para sabérselo nada 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 tira de alex he hecho ostras chicos vaya pasito hay ahí cuando vengáis con mucho respeto ahí un espectáculo no no que yo iba por ahí tú eres el que te has ido por arriba bueno eso es de locos que me dices manu buen día ahí está ese hombre ahí buenísima no no podemos ir mucho más rápido pero no nos conocemos la zona este lleva en el camión mucho tiempo sabes yo creo que lo suyo era que la disfruta te he dicho que se hace despacio pero que la disfrutes no que vaya había pasos que hay que saber o no hay que sabérsela y ir lentito cada uno a su ritmo son curvas cerradas con escalones ábrete aquí ábrete tal porque esa última si no te abres has visto lo de si no no ahí donde me la comí yo lo he pasado si no te la comes muy bien nada chicos esperad esta una senda bonita porque las escaloncillas subidas las bajadas el reguero bueno chicos vamos con la tercera bajada del día se llama senda gp vaya zona chicos suma cárcel se me ha olvidado ponerme la máscara pero bueno da igual tírales senda cerrada como veis hay que ir con cuatro ojos aquí porque no se ve lo que hay delante igual hay una roca y te la comes pero bueno como va delante nos va marcando lineales se la sabe estoy aquí persiguiendo a Manu yeah 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 sí vale chicos ya veis zona cerrada terreno con grip uy muy mucho grip perfecto el terreno se me secan los ojos hago en la mano aquí hay mucho pedaleo como veis entonces bajada de bike total esta más rompe piernas que las otras no se me secan los ojos si si venga atrás cerrada de verdad sabe que bien huele a lavanda venga mano vamos aquí viene dale y esa es estará muy inclinado ahí eh chicos igual no lo parece la GoPro pero era un buen paso buena vale vale sitio de controlar la bike pasos muy cerrados uy los manillares como entran ahí mira 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 que zona mira que zona zona de hojarasca chicos jajajaja ¿qué te ha pasado? nada nada esto ha sido largo si aquí queda cuidado con los manillares ostras chicos buena hay que dar cuidado aquí zona contraperaltada vale los manillares que bonito ostras te has llevado al árbol te has llevado al árbol buena buena vale rampa ostras aquí hay un pequeño venga, dale se me queda aquí enganchado que cerrada está esta bajada y para ir escalado ahora, venga esta bajada, aunque no parezca la más peligrosa de todas porque es que no se ve lo que hay delante hay que ir con cuatro ojos, no, con todo lo que tengas dale, dale, suéltale aquí hay que darle rápido dale, dale caña mirad que peligroso bueno chicos, mirad que entramos, eso hay que pasarlo cuando estaba en la pasarela estaba en alto vamos para abajo chavales vamos para allá dios bien vaya pasitos que hay ahí chicos vaya dos pasitos sí, sí, tranquilo, tranquilo vale no se la sabe iba un poco pasado sí, sí, tranquilo voy a daros aquí dentro lo que pueda wow, chicos bajada técnica esta está guapa aquí tenéis que ir con el freno con el freno tic 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 vale wow, qué guapo, qué guapo mirad, mirad que pasarela había ahí bueno, esto está ya hecho vale brutal buena manu bueno bueno chicos, ruta hecha bueno manu sacate lo que tienes que sacarte lástima no haber cerveza tenemos que ver un poco de azúcar somos de cerveza, yo no tanto, yo tampoco os crees que llevo tanta cerveza soy un maestro de Coca-Cola, Nestea y esas cosas a mi la cerveza me hincha mucho, pero bueno que después de una ruta se puede hacer mirad chicos, aquí hemos traído coquita y dos Coca-Colas así que nada bueno gente, manu, vamos a despedir el vídeo pues claro chicos, rutones, guapo es una cárcel esto es para estar aquí y perderse todo el día es que subes la misma cuesta, bajas subes otra vez, bajas por aquí por allá total zona muy interesante para hacer enduro bajadas increíbles difíciles bajadas difíciles, no crees que esto es fácil como siempre decimos, no se ve no se aprecia pero bueno mira, vamos a brindar hoy en vez de con Coca-Cola escucha sorpresa bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle ese like suscribiros al canal, cada vez somos más os queremos mucho y nada, si esto sin ello, no sois lo mismo, manu bueno, chinchin próximamente, nuevas rutas y nuevas sendas adiós 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 adiós